bocinas de Ford F-150, vean nada más, son las originales que vienen de fábrica supuestamente aguantan 25 watts a 4 ohms, los aguantarán, aquí tengo el voltímetro SMD a ver vamos a ver qué rollo banda, vamos a subirle un ratito y a ver qué show ahí comenten, síganme y pues acá tenemos un poco más de variedad para seguir probando con el multímetro vamos a ver qué rollo banda, dejen sus comentarios, ya saben qué rollo y vamos a ver vamos a subirle, esta es una canción de las que no tienen copyright y todo eso ya saben cómo es de especial el pinche YouTube, vamos a subirle y por acá se va a estar viendo lo que le entra y todo el show, esto de acá es un voltímetro, nada más que no se alcanza a ver muy bien pero bueno, vamos a ver qué rollo, vamos a subirle ahorita está en real sign, ahorita está lo que le está entrando como RMS, para que me entiendan vean, está tocando a lo máximo ahora, déjenme explicar un poco ahorita como lo van a ver que está subiendo y bajando va a estar como quien dice RMS, lo que está recibiendo al instante por eso si miraban ahí 30, 30 y no pasaba, o sea, subía y no bajaba de 30 quería decir que estaba recibiendo más de lo que aguanta, entonces ese es un buen punto pero pues qué tan largo o qué tanto tiempo lo aguantará vamos a ver qué rollo, le voy a poner en Dino ahí se va a quedar grabado lo máximo que aguantó en watts y a cuántos soms y todo ese rollo por eso nada más van a ver un número, pero vamos a ver, vamos a darle ay wey a la madre 74 está jalando bien, está jalando bien, bien vamos a, la temperatura vamos a checar la temperatura para ver qué rollo ok, 83 vamos a subirle a la madre qué tanto aguantará así vean nada más, casi 200 wow, ay ya se está quemando ya, ya está chateando veamos la temperatura ay wey, vean no mames vamos a subirle más, vamos a subirle más vean ya ya no aguantó 274 ay wey no mames vamos a bajarle ok, vamos a hablar de eso 274 es lo que le metimos ahorita 274 fue lo máximo que aguantó RMS pues tendríamos que tenerlo en la otra manera que es real time bueno, o sea miren ahí está para que la vean para que la vean trabajar fíjense cómo está de jodida y aún así no soportó eso y sonaba bien o sea, si está en audífonos ahí pudieron ver notado cómo sonaba vamos a subirle a esta canción otra vez vamos a reiniciarlo clear ahí está en ceros y vamos a darle otra vez hay que poner ahí la calcomanía del patrocinador vamos a darle ok a la madre vean nada más wow hasta eso tocó pero cuánto será RMS es lo que yo me pregunto entonces vamos o sea no RMS pero real time como para sacar un estimado vaya espero ahí si me entiendan más o menos RMS es lo que está recibiendo miren si ven está constantemente recibiendo de 3, 4 3, 4 entonces lo normal sería 25 nada más que la canción esté constante vean ahí sería lo normal pero vean todo lo que sube y vean se mantiene se mantiene arriba de 50 arriba de 70 por lo más o menos un más o menos a la mitad vean nada más o sea que lo máximo son 50 Max aquí le estamos metiendo está está algo impresionante la mera verdad algo impresionante qué opinan ustedes de esto banda qué opinan la bocina supuestamente son 25 RMS y máximo 50 ahorita ahí miraban que no bajaba de 70 lo mínimo y no subía de 100 y algo entonces estaba agarrando un cómo se diría entre el rango de 80 RMS es lo que estaba tocando constantes para que me entiendan qué opinan de eso banda la bocinita ahí está es la que está tocando no crean que es aquella no es esta la que está tocando me parece algo muy muy está chido eso o sea que las bocinas de fábrica aguanten tanto así obviamente esto le pasó por el tiempo ya son viejas el clima el sol todo eso obviamente tiene que ver con eso pero bueno vean vamos a subirla otra vez con otra canción vamos a poner esa a ver si no nos la ponen copyright ahí va vean el rango es 70 más o menos vamos a darle otra vez hasta que se queme vamos a quemarla vamos a quemarla vean está entre los 100 wow está está fuerte está entre los 100 y vean todo lo que aguanta vamos a darle vamos a darle más no no creo que la podamos quemar aparte está muy recio pero bueno que opinaron de esto banda ahí les dejo un pequeño video nada más vean dejen les muestro la temperatura como en este ratito el video no lleva ni 6 minutos vean ni lo edite ni nada como se puso de cachondo aquí tengo varias bocinas ahorita esta era la de la Ford pero déjenle bajo poquito acá tengo unas cuantas que salieron de una instalación todas estas las planeo quemar porque pues algunas no sirven otras están pegando y suenan muy feo las pienso quemar para ya después repararlas entonces estense atentos de eso banda y vean nada más la mera neta a mi me pareció algo muy algo muy cool que haya aguantado todo eso de esta pinche bocina dejen sus comentarios ya saben que rollo puro Junior X hay los guacho banda audio control o sound stream edición especial México como ven cual les gusto más banda a ver dejen sus comentarios aquí está el regular pero si si es lo mismo creo que si a ver a ver comenten güeyes este es el como les digo la edición México restaurador de bajos lo mismo nomás está pintadito de afuera igual que el audio control no crean que cambia nada lo mismito todo no crean que cambia nada